Vamos a empezar, no quiero enrollarme, hoy voy a demostraros mis dotes como entrenador Por lo menos os garantizo que a Papayak por un euro no lo voy a vender Ni tampoco me voy a gastar 75.000 millones en un jugador Tranquilo todo el mundo, lo tengo todo calculado, comenzamos Vale, vamos a la nueva carrera, vamos a crear el personaje, ahora sí Fíjate que tiene más ojeras, pero me gusta, porque es símbolo de que está jodido Que es básicamente lo que estamos Y ahora la ropa no la cambiamos la última vez No sé si queréis que le pongamos traje o le pongamos una ropa diferente Yo creo que la corbata amarilla del Raimon hay que llevarla Hostia, ¿puedo llevar el escudo en la chaqueta? Vale, perfecto Chicos, así, ¿no? Vale, club auténtico, evidentemente vamos a coger, ya sabéis, el Raimon Football Club Nuestro objetivo es ganarla con este equipo, o sea, me niego a coger a cualquier otro Vamos a hacerlo, vale, esto muy importante Me dijeron, y esto me lo comentó el chaval que creó el mod, muchas gracias desde aquí, bro Me comentó que podíamos modificar un poquito la Champions, ¿vale? Esto es muy importante Me voy a meter en el Champions, ¿vale? Y aquí veis que tenemos todos los grupos de la Champions League Y evidentemente creo que es muy importante meter un par de equipos de Inazuma Level en la Champions Para que si llegamos a la Champions jugar contra ellos Obviamente no voy a meterme a mí porque yo aún no O sea, yo soy humilde, yo empiezo en la conference y voy a ganar esta puta copa, os lo garantizo Pero bueno, vamos a quitar, por ejemplo, al Farul, ¿sabes? Que no sé ni quién es el Farul A ver, yo creo que lo más interesante sería meter a los más chetados Entonces vamos a meter a la flecha Artemisa Y en otro grupo vamos a meter con el Barça Por ejemplo, al Ogro Vamos a meter al Ogro en la Champions Ahí está, con el Barsita Y no sé si puedo meter alguno más Voy a probar a meter alguno más El Kambul este fuera Venga, metemos al Alius ¿Ves? Ya no puedo añadir más clubes Pero bueno, esos dos van a estar ahí Mucha gente me dijo que bajas a la dificultad Pero aquí somos guerreros Salimos a la cancha a morir Continuar El nuevo entrenador Ahora sí Viene reventado el cabrón Mira, mira, con la carbatita El escudo del Raimon Facherito Facherito Me dijeron que estuviésemos atentos Al tema de las notificaciones Los mensajitos Me hablan por WhatsApp los jugadores Para decirme movidas Así que vamos a empezar primero Leyendo un poquito los mensajes Mira, el chat de jugador, por ejemplo No hay compensaciones Porque estoy más solo que una mierda Bueno, lo primero Plantilla Muy importante El menú de plantilla Ya os digo yo que he aprendido cositas A los que tienen un año Habrá que renovarles Os digo una cosa Papá Jack Le va a meter ya 20.000 dólares Por todo lo que les hemos hecho Se merece un sueldo en condiciones 5 años Y espero que sea para toda la vida esto, Jack Te lo prometo que te quiero mucho Ya la habré liado seguramente Pero da igual Vale, ya tenemos allá a Juan Luis Pero esta vez no voy a caer en tus trampas, perra 7 millones Los cojones te voy a fichar, cabrón Vale, ahí tenemos fijados, chicos El Capi Me da la bienvenida Muy buenas Me gustaría darte la bienvenida Al Raimund Football Club De parte de todo el equipo Respondemos Es muy importante tener buena relación Con los jugadores Llevarse bien Con la gestión del equipo Es muy importante estar atento siempre Y vamos allá a darle ánimos Qué ganas de conseguir logros Los partidos que nos han de la Zuma Los simulamos Confío en este equipo Es el primer partido Es muy importante empezar con buen pie Así que Por favor, ganadlo Los tres primeros partidos Los vamos a simular Contra el Oviedo Simulación rápida Vamos a ver Ganadlo, ahora sí Ok No, no, no Empezamos desde lo más bajo Tranquilo todo el mundo Estamos ya en julio ¿Qué pasa ahora, tío? El Portland Timbers Ha mostrado interés por Mark Evans Chupadme la polla Ojo, ya tenemos el primer partido Primer partido Sábado, 14 de agosto Emperadores vs Raimund Metemos a Willy de primeras 100% Vale, chicos Primer partido Es muy importante empezar con buen pie Sé que hemos perdido tres partidos ya No los he jugado yo Pero no hay excusas Vamos a ganarlo Arrancamos, chicos Emperadores oscuros, eh No sé qué tal es este equipo Pero ha llegado el momento de demostrar De qué estamos hechos ¿Dónde está? ¿Dónde está Willy, chicos? No veo a Willy Vale, perfecto Bueno, ya el tiki-taka ha empezado Ya pueden empezar a confiar Ay, vale Vale, vale, vale Vale, creo que podemos tener una opción Ahí está el samba oscuro de los cojones Madre mía Qué visión tiene el puto Joder, ya me están padreando como siempre, tío Madre mía Mark Madre mía Las cantadas de Mark Siempre vigentes, eh Vale, sacamos de puerta ¿Le habéis puesto cara a Nathan? Sí, chicos Le hemos puesto la nueva cara a Nathan Así que Bueno, Nathan Ya la estás liando, cabrón Ya la estás liando Vale, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Vale, perfecto Tranquilo Ay, la madre que lo parió Vale, Bobby Tranquilo, Bobby Vale Joder Es que para sacarla soy un puto desastre Vamos ahora Willy Hazlo, Willy A ver Vale Joder Suéltala antes, cabrón No, soy malísimo, chicos Lo reconozco Soy Ampeter Papayak Qué bien La defensa se ha vuelto algo mejor, yo diría, eh La defensa creo que hemos mejorado un poquito 50 de media, Willy No jodas que tiene 50 de media Bien, papayak Ala, 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 ala Nathan Oh, qué bien Defendemos últimamente Estamos intratables Vale, sacamos el largo Balón para Kevin Sigue Kevin Sigue Kevin Vale, bien Vale, corre Sigue Eric Vamos, Eric Estás solo, niño Chicos, es que Qué ilusión me haría ganar mi primer partido O sea Sería mágico ganar un partido contra esta gente Vale, bien Qué buena recuperación No sé ni cómo lo he hecho Vale Con calma, con calma Con calma que hay mucho partido todavía Balón para Axel Recórtale Vamos Axel es zurdo Axel es zurdo Hay que pegarla con la zurda Gol 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 a diestra Vamos Hazlo Axel El bailecito Ahora tenemos que aguantar Como sea Vamos Qué bien defendemos Coño Nada, ya está La habéis cagado Es que me piqué Lo voy a reconocer Me piqué el otro día Dije Sí, hombre Voy a perder yo contra esta puta gente Pues ni de coña ¿Por qué meto ahora otro? Ay, damn Es fuera de juego Pero me da igual Me da igual Es malísimo Es malísimo El puto Kevin Tienen ahí a Canales Y en el Arsenal Hostia, pensé que lo había fechado Los emperadores Me hayan rayado Vale Nada, tranquilo 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 Si es que ya estamos cogiendo confianza En el terreno de juego Señores Es ahora cuando empieza la magia Ahora es cuando se tienen que subir Ahora es cuando se tienen que subir todos Ahora es cuando se tienen que subir todos Uy Hay que defenderles, eh Cuidado Cuidado con ese Nathan Vamos Bobby Vamos Bobby Bien Chicos, hemos mejorado mucho en tema de defensa, eh Hemos mejorado muchísimo en tema de defensa Era una cosa que se me daba como el puto culo Eh Gracias a todos por los consejos, de verdad Porque me ha llegado muchísima gente Dándome consejos para mejorar Y os agradezco de muchísimo, de verdad Vamos a ver si podemos aplicarlo Y no perder ahora Porque si no, un poco Ay, ay Eso, eso que ha pasado ¿Qué ha pasado ahí, chicos? ¿Mark? ¡No! ¡Sacadla! ¡Mierda! Dío, que injusto Yo creo que eso es falta, ¿no? Yo creo que eso es falta Lo que me han hecho ahí Encima me han metido Valer Pues Valer, Valer Si estamos jugando bien, chicos Estamos jugando muy bien Estamos haciendo un partido bastante decente Estamos haciendo un partido muy bueno, de hecho ¡Kevin! ¡Vamos, coño! ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que venir yo a demostrar o qué? Primera jugada, primer gol Vamos Que no me metan ahora ellos, eh Que no me metan ahora ellos Por Dios Vale, sácala, Robby Sácala ¿Qué haces? ¿Por qué la sacan así? ¿Por qué la sacan así? ¿Por qué la se van tan mal? Minuto 77 Mierda Tío, qué rabia me va a dar no ganar este partido Te lo juro, eh Te lo juro No puede ser Me niego Me niego a no ganarlo, tío Vale Eh... Por aquí Hay que buscar un hueco ¿Qué haces, desgraciado? Madre mía ¿Qué has podido liar? No te haces una idea, cabrón Vale Vale, qué buena Vale, qué buena Eso es falta Vale Vale, qué buena ¡Pégala! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No me voy a rendir No me voy a rendir Claro que no Igual bajo de Shadow Cuidado esta contra Se le va, no se le va Bobby, 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 Bobby Bobby No seas Bobby No seas Bobby Seguimos Chavales No, 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 no Mark Uf, vamos, 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 vamos Dos minutos de descuento, chicos Me jodería un... Me jodería que te cagas Me jodería que te cagas Este... Este... Falta, mierda Mierda, mierda Última falta Última falta Por favor, que no entre Por favor Por favor, Mark 21 metros, Mark Me pongo aquí Bobby Bobby, páralo Mierda Mierda ¿Qué están haciendo? ¿Qué súper táctica es esta, chicos? ¿Cuándo va a tirar? ¿Cuándo queda, bro? ¿Y ahora qué hacemos? Arby Arby Por favor, 21 metros Efecto Tyler Mierda No Mark Lo para Lo para, Mark Lo para, Mark Corner Última jugada Ahora sí Por favor, Arby Me estás robando Me estás robando históricamente esto Fuera Arby Vaya robo Vaya robo Vaya robo Chicos Añadió dos minutos Ha dejado casi hasta el minuto cinco Me da una rabia, tío Perder este Bueno, no hemos perdido Es que siento que hemos perdido Siento que hemos perdido, chicos Bobby ha mostrado indicios de mejora ¿Es suficiente para recuperar tu confianza? Bobby lo ha hecho bastante bien Y de hecho Yo voy a hacer Lo que tengo que hacer Que es subirle la moral A mis jugadores Siempre Papayak Perdóname Aún me siento mal por eso, tío ¿Dónde está la opción de decir Vaya robo, literal, eh? Qué rabia Vale, nuestro siguiente partido Ojo, Willy Tenemos un mensaje de Willy, chicos ¿Qué nos dice? Humildad Vamos décimos ahora, tío Vamos décimos A ver quién hay por encima Uf, el Ciro se va primero Madre mía ¡Ojo! Pero bueno, Jude ¿Se va a Liverpool? ¿Qué? ¿Jude? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué siempre nos traicionas, Jude? Pero Yo creo que en Klopp O sea, la última vez lo puedo entender Nos estaban humillando Perdimos la ilusión Pero Jude Ahora mismo el equipo Te necesita, tío No puedes hacer esto, Jude Maxwell Penalti 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 Vamos Axel, no lo falles Por Dios A ver, ¿cómo se tira un penalti? Si es que no se tira ni los penaltis ¿Axel? Vamos ¿Axel? Vale, vale, vale Bájala Vale Aquí le pego un Le pego un zambombazo Con Papayak Ay, 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 ay Casi, chico Lo estamos teniendo, eh Habría que cambiar la formación, eh Yo creo que un 4-4-2 Es mucho mejor ¡Aaah! Jude Mételo Si metes te pago Al Liverpool Vamos, James Presión Claro que sí Muy bien Vale Ah, qué mal Pensaba que era Pensaba que la vitro era de mi equipo Puta madre A ver ¿Dónde vas, chiquitín? ¡Ja, ja! ¡Chúpala! No puedes con Papayak Es un puto muro Qué balón Lo ha puesto Vamos, Kevin Corre Uf Vale Vale, cuidado Uy, cuidado, cuidado, cuidado Cuidadito que está Cuidado aquí, Bobby Vale, bien ¡No! Ya no sé qué hacer para pararlos ¿Qué hago ahí, chicos? Hay que decir que Marca hace unas cantadas El cabrón Segunda parte Vamos a ver si podemos ganarla Yo creo que sí Que podríamos Deberíamos poder, eh Deberíamos poder Dar la cara, tío El equipo Lo veo motivado al equipo Quizás no son los mejores jugadores Pero tienen cojones Que es muy importante Tienen muchos cojones Y me gustan personas así Bro, 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 bro ¡Marc! ¡Sácala, por Dios! Pero ¡Sácala! ¡Sácala, por favor! Vale Eh, tranquilo Esa entradita de la guarda, cabrón Vamos, vamos, Erick Corre No te coge No te coge No te coge No te cogen La pego A tomar por culo Vale, córner Bien 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 Sion, desmárcate mejor, bro Bueno, o me vale esa, eh ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Pégala! ¡No! 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 ¡No me lo creo! Lo ha parado Casi, casi, casi Sácala Menos mal que Menos mal que está Jack, eh Os lo juro por Dios No sé cómo le puede tratar tan mal A ver ¡Uy, qué bien, Erick! La ruletita Se la haces Y te vas Y vas a correr ¡Oh! ¡Pégala bien, cabrón! Willy, ¿qué hiciste? Vale Vamos, Sion Vamos, Sion Mete uno Barrendero Barrendero Sigue Pégala ¡Gol! ¡Gol de Barrendero! ¡Vamos! ¡Ostinticinco! ¡Vamos! Vale, Kevin Tranquilo ¡Oh! ¡Ay! El fútbol En el Madrid está Vinicius Junior ¡Ya está! ¡Uy! Ávito a la hora ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Vamos! Primera victoria Habrá que preguntar algo interesante hoy, ¿no? Algo chido Os sonrió la fortuna con ese gol de la victoria en extremis ¿No crees? Periodista, los cojones De su vida no hace nuestra fama, chicos No os preocupéis Que mamen Poco se habla de que vamos cuartos en liga, ¿eh? Pero bueno, vamos a simular este partido A ver qué pasa con el Kobe de los cojones Eh... Simulación rápida Ganando, chicos Necesitamos esa buena racha ¡Vamos! 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 ¡1-0! ¿Quién ha marcado? ¡Willy! ¡Claro! ¿Quién va a ser? Ojo, ojo Willy Mensaje de Willy Hola, Mister Solo quiero dar las gracias por dejarme mostrar lo que puedo aportar Me siento preparado para jugar con más seguridad Así que espero que me tenga en cuenta Para los próximos partidos Aitor Juan Luis no le voy a fichar No le voy a fichar Negociar compra Necesitamos a Son en el equipo Quien diga que no, miente Quien diga que no No está centrado en lo que estamos haciendo Tenemos la camioneta de Yuta ahí En plan Yuta, hijo puta Como te vayas, te matamos Ofrecer cantidad de traspaso Si esto no me lo vende 3.600.000 1 euros Ya está, chicos Fichado Y haré que negociar el acuerdo con ella Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vaya que la tiene Chuca un bigote, hombre ¿Por qué te crees que la quiero fichar? El bigote nos va a proteger de todos los males No vamos a proponer cláusula de restricción Porque si la pongo en euro Probablemente sería el mejor meme de la historia Porque su me chupa un euro Pero no lo voy a hacer 13.000 euros al año No lo veo mal No lo veo mal Vale, pues ya está Subfichada Me podéis funar Podéis criticarme Cuando marque 5 goles por partido Ahí no quiero escuchar a nadie Quedamos segundos en la liga Quedamos segundos Quiero este puto Jalizaki Pero no Necesitamos un defensa Necesitamos un defensa urgentemente Es que Juan Luis en verdad es un puto Jack 2.0, eh Lo estoy pensando Y Juan Luis Es verdad que tenemos nuestros más y nuestros menos Hemos tenido nuestras disputas Hay que negociar Me dijiste que negociase No pagase directamente la cláusula Jamás me voy a latimar 3 millones Vale, 3 millones Continuamos Enviamos oferta Vamos Dame a Juan Luis ¿También quieren ir a puto Kevin? Sí, hombre Que no 5 millones de repente Me estás tocando la polla, eh No, no, no Le he dado sin querer Le he dado sin querer No No Le he dado sin querer Juan Luis ¿Por qué tenemos que ser así tú y yo? No podemos subir del destino No hay más Que no me quite Mucha pasta el cabrón A mamar, Juan Luis 15.000 Estoy siendo muy generoso, Juan Luis Piénsatelo bien Es tu oportunidad Vale 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 Cuando salen estos aquí haciendo toquecitos No me hace ni puta gracia Vale Hostia puta No puede ser No puede ser real esto que está haciendo Hostia Eh, chicos Ya está Va a callar unas boquitas esta señora Bien, Juan Luis El equipo se está poniendo Buah, es que el equipo está empezando a coger forma El equipo está empezando a coger forma Y esto va a ser mágico Esto va a ser mágico Nathan, cuidado Vale, bien Vale, no Joder No puedo llegar a recuperarla No Mark Lo que acaba de parar, Mark Lo que acaba de parar Bueno, se cabrea Lógicamente Estaría yo igual que él, chaval Si me hacen esa defensa Vamos, Sion Vamos, Shadow Vamos, Shadow No es fuera de juego No es fuera de juego Ya lo digo yo No es fuera de juego ni de coña Vale No No Su Pero No me lo puedo creer Lo que acaba de fallar No No me lo puedo creer Juan Luis Tú solo contra el mundo Vamos Vamos Oh, que bien Que bien Que bien Que, oh Y por esto le he fichado Y por esto le he fichado Ok 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 Sion, hazlo Oh, lo que le acaba de hacer Oh, lo que le acaba de hacer Madre mía, Sion Madre mía, Sion Madre mía, Sion Por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios Qué golazo Acaba de meter Vale Oh, lo que le acaba de hacer Uh Yeah 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 Ok 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 Boom Dos jugadas, dos goles Mira Su Qué puto miedo da, coño Parece que le quiere comer la boca Hostia La primera actuación de Suba Formando el Raimon No ha sido especialmente memorable Me cago en tu puta Es que cómo voy a callar bocas Me cago en mi vida Chicos, de verdad Cómo intentan desmoralizar a mi equipo Es increíble La caverna, eh Literalmente esta gente es la caverna Vale, ogro Mierda El ogro está en otra escala de poder No Están en otra escala de poder Están en otra escala de poder Vamos, Juan Luis Sácala No No me lo creo El ogro me va a follar Qué impotencia siento, tío Qué impotencia siento, tío No, no Tío, es que son muy buenos atacando Sobre todo en ataques son insuperables No, no puedo No puedo No puedo pararles No consigo sacarlo Vamos Coño Joder 3-1 Vamos No me voy a rendir No me voy a rendir 1-80 ya casi Si metemos Ahora mismo Un gol Vale Haciendo el partido Nada, chicos Era imposible Primera derrota de este Raimon Pero el equipo ha peleado con todo El equipo sí que puede mejorar Y lo va a hacer Vale, descansamos Siguiente partido ¿Quién es? Sorprendedme Mierda ¿Cómo van ellos en liga? Vamos a... O sea El... Y el Zuma Japón de Orión Ha marcado 4 goles En los 3 últimos partidos Puto, nos saca de mierda Venga, que puede, chicos Gracias por el apoyo Lo agradezco de corazón Porque ahora mismo nos va a mentir Que... Que estoy un poco bajo de motivación Kevin Kevin, hazlo Kevin, el primero ¡Pum! 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 ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? El remate dragón Mandando callar a la grada de Orión Tranquilos Tranquilos Hay que decir que Mark Hace unas cantadas El cabrón Chavales, la defensa Necesitamos que sea Un muro Muy bien, Juan Luis, eh Juan Luis ¡Uy, joder! ¡Qué bien! ¡Vamos, Mark! Tremendo Mark Providencial Sigan, sigan Vale Vale Qué cabrón La ha dejado pasar Al que no estaba En fuera de juego Y Chihoshi No ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón se acaba de hacer! ¡Madre de Dios! ¡Qué paradón acaba de hacerse! Muy bien, eh Muy bien Muy bien Muy bien Joder Muy bien ¡Ay! Casi Va, 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 va Mark Gott Literal Vamos, Jim No, Jim Defiende, mi loco Se está sacando la polla El puto Mark, eh Literalmente Se ríe de ellos Es el mejor Mirada, Juan Luis Mierda, Juan Luis ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Se acaba de hacer Pero me cago en la... Vale, va, 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 va Un gol más Y les dejamos cago, eh Un gol más Y los sentenciamos Vamos ¡Ay, su! ¡Uy, madre, madre! Se han puesto nerviosísimos ¡Hostias! ¡Qué cabrona! Tranquilo Bien, Jim Vale, Axel Vale La acaba de dejar ¡Oh! ¡Qué buena era, tío! ¡Qué buena era esa jugada! No me lo creo Vale, señores Este partido se va a ganar Única y exclusivamente Por el puto Mark, eh Os lo digo desde ya Os lo digo desde ya Lo que hace Mark Es tremendo Son muy rápidos Sí, chicos Ellos de Orión Pues os podéis imaginar La media que tienen Son unas putas bestias ¡No! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis, hazlo! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! ¡No! ¡No! En el 80 ¡No, hombre, no! Señores, no pierdan ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah, vi la última! Vale, fin del partido ¡Ah! ¡Joder! Vale, un segundo Vamos a ver el siguiente partido Y la zomba a Japón Mierda Vale ¡Uf! Selección de Japón Yo creo que hay que aceptar, ¿no? O sea, quiero decir ¿Podemos formar el alianzo más Japón También aparte del Raimon? Aceptar oferta Confirmamos Firmamos Ahí está Firmamos por la selección japonesa La semana que viene Seguimos con las aventuras del Raimon De momento vamos décimos Desde luego Ha sido un comienzo mucho mejor Que la primera vez Que la primera vez Casi me echan Mira la plantilla Están bien la plantilla, chicos La plantilla está finísima Un momento, a ver Una polla Una polla Una polla A la selección japonesa ¡Hala! Una polla a la selección japonesa ¡Hala, hala, 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 hala! Tenemos al Mario de Orión Sound de Nathoma Japón Jugadores de Oliver y Benji ¡Hostia! ¡Hostia! Nos saca Saimon ¡Qué guapo! Tenemos hasta a Benji Bueno Pues ya sabéis lo que toca La semana que viene, chicos Más Raimon Y por supuesto Vamos a ganar El puto mundial ¡Ha! ¡Espera! ¡Están de verdad! ¡Era, tuta lo que toca! Gracias.